Saludos roleros, está con ustedes Pirata Negro En esta ocasión para hablar del juego de rol Ten Candles Es un juego de rol que maneja el horror trágico En donde los personajes están destinados a morir Cuando se apague la décima vela Todos fallecerán y no hay nada que hacer al respecto Esto es algo que se le tiene que dejar a los personajes en claro desde el principio En el mismo manual viene señalado Y básicamente hay que dejar muy muy en claro Que la historia se centra en como sobreviven estos personajes Las dificultades que se encuentran Y toda la lucha que llevan contra esa amenaza oscura y contra ellos mismos Ahora si que eso es lo importante en este juego Por lo que habrán escuchado es fácil darse cuenta Que es un juego del género narrativo En donde la historia y el trasfondo de los personajes es lo más importante Y no tanto la simulación de una realidad Como puede ser otro juego de rol La creación de personajes resulta interesante Y ya desde ahí se empieza a ir dejando en claro De que trata el juego y cual es el ambiente que va a dejar Como pueden ver ahorita Lo primero que se hace Es este Juntar las velas Tienen que ser días Y se van a ir prendiendo diferente cantidad de velas Según vaya avanzando la creación de personajes En mi blog tengo un poco mejor explicado todo este barullo Pero básicamente se va construyendo un personaje a partir de sus virtudes De sus vicios De lo que se puede llamar su concepto Que sería nombre, como luce, intereses personales Algo así ¿no? Algo muy básico Su momento Que es algo que sí me parece importante remarcar Porque cada personaje Que además se sugiere que sean entre 4 o 5 Ahora sí que máximo 5 Va a tener un momento Y este momento Se tiene que centrar en algo que consigan Que les dé esperanza Claro que para el momento de llegar a construirlo Ya tiene que haberse explicado detalladamente el módulo Y el módulo básicamente es la historia ¿no? ¿Cuál es el contexto en donde nos encontramos? Todas las historias Inician con una idea general De que han pasado 3 días Desde que hay un eclipse Y ese eclipse se mantiene Está una oscuridad de forma permanente Pero lo que sí se va cambiando De módulo en módulo Es qué tipo de amenaza es ¿no? Puede ser la oscuridad misma Puede ser algo bíblico Pueden ser zombies Pueden ser alienígenas Pueden ser lo que el grupo defina O bueno también viene algunas sugerencias En el manual Así que puede ser de todo un poco ¿no? Ya una vez que los personajes tengan esas ideas Sepan sus virtudes y vicios Van a poder construir este momento Con mayor facilidad Que es básicamente lo que les da esperanza Y la esperanza Es básicamente Lo que podría ser para un personaje Entrar a una iglesia Matar a una de las criaturas Contra las que se están enfrentando Encontrar a un familiar Encontrar a su mascota Algo que Un momento específico Que le haga recobrar La esperanza Ante toda la oscuridad Que le rodea Lo cual también Si tiene éxito En la escena Va a recibir un beneficio mecánico Si fracasa Pues bueno La historia seguirá avanzando Y una vela más Se apagará Aparte de esto Que es muy importante Que es el momento Está el elemento del Brink El Brink Es básicamente Algo negativo Que ha sido observado Por otro de los personajes En este caso Es muy importante Que los jugadores Se presten atención Entre ellos Y opinen Y compartan Visiones De como se visualizan Y de como se conocieron Como personajes Esto me parece Que el juego No lo hace muy bien No se explayan Los suficientes elementos Como para Unir a los jugadores Como que Es un poco Se deja mucho A la libertad Y esto no siempre es bueno Porque no Todos los jugadores Tienen como la experiencia Para involucrarse Siempre en algo Tan narrativo Pero bueno Este Básicamente Un jugador Ve a otro Y le puede construir Un extremo No algo que Él sabe Que cometió Como puede ser Yo sé que tú Nunca has dicho Una verdad en tu vida Yo sé que tú Eres un ladrón Yo sé que tú Asesinaste A ese anciano Ahora sí Que pueden ir Subiendo de tono Los Ahora sí Los crímenes O los pecados Si lo quieren definir así Que pudo haber cometido Ese personaje Y es algo muy interesante Porque permite Como Definir Puntos muy importantes En los personajes Es por eso que Es vital Y lo remarco Que los jugadores Hablen muy bien Entre ellos Y se vayan Este Conociendo Vayan conociendo Los personajes Que van a interpretar Para que les creen Brinks Que vayan A modo O que Vayan en contra Pero que bueno No salgan de la nada Porque si no Se pueden empezar A construir Situaciones Un poco raras Finalmente Ya con todas Estas Cartas Porque todos Se tienen que escribir En cartas Como estas Pues ya se va a poder Avanzar En la partida Y se va a poder Empezar a construir La historia El sistema Es muy sencillo Y básicamente Cuando tengan éxito La vela Se va a mantener Encendida Y cuando fracasen Una vela Se irá apagando A todo esto Cuando una vela Se apague Se permite Luchar Por el control De la historia Cuando la historia Empieza El narrador Tiene Poca habilidad Para intervenir En ciertas escenas Pero según Se van apagando Las velas Crece la habilidad O el poder Del narrador Para ir definiendo Básicamente Los resultados ¿No? Ya sean Incluso Aunque sean Positivos Entonces si puede Ir cambiando Bastante La situación Este Es importante Dejar en claro Que a diferencia De otros juegos De rol No se viene No se viene aquí Para ganar De ninguna forma Solamente Se viene Para tener Una experiencia Y en este caso La experiencia Puede ser Un tanto Desoladora Pero bueno Ya que se termina De construir El personaje Se prenden Todas las velas Lo que se pasa a hacer Es uno de los momentos Que me pareció Más interesante Y es que se toma A uno de los celulares De alguno de los De las personas En el grupo Y se graba Un mensaje Con la intención De dejar en claro Como Como cuál es Cómo se siente El personaje Ahorita Y Lo que le gustaría Que otro sobreviviente Escuchara ¿No? Entonces esto Esto es muy interesante Porque es básicamente Como lo que Constantemente Se encuentra en varios juegos Como Bioshock En donde Por ninguna razón Nos encontramos Cassettes O cartas Que de un momento A otro Nos cuentan Cómo se sentía Algún personaje Algún este Alguna figura De cierta importancia En un mundo de juego Pero pues ahora Si que uno se pregunta Bueno y este diario ¿Por qué lo hizo? ¿Salió de la nada? ¿O cómo? ¿No? Entonces es muy interesante Que una de las primeras cosas Que se haga Antes de iniciar el juego Sea pues ahora si Que escribir un mensaje En la botella Para alguien a futuro ¿No? Y eso es algo Que empieza a marcar El tono De la De la partida Y también Del juego En general Ahora si que Ya hablé en general De lo que Es el juego Voy a hablar Más en específico De lo que fue Mi vivencia La cual puedo decir Que fue mezclada Al final No podría Sugerir del todo Ten Candles Para todos Los grupos de juego Siento que se tiene Que manejar Con pinzas ¿Por qué? Por el elemento De los Brinks O como yo se los presenté A mis jugadores De los extremos ¿No? De los extremos A los que puede llegar Este Cada personaje ¿No? Como haber matado A alguien Haber abusado De alguien Haber llegado A ciertos niveles Oscuros De De lo que significa Ser una persona Básicamente En mi experiencia El grupo Se conocía poco El grupo De jugadores Y Había diferentes niveles De Ahora si ¿Cómo se podría decir? De involucramiento En la partida ¿No? Como que no todos Estaban poniendo El mismo nivel De atención Todo el tiempo Y eso en cierta forma Se dificultaba mucho El diálogo Y la cooperación Pero bueno También tengo que hablar De que si hay Grandes faltas De mi parte Al olvidar ciertos Elementos Que se Dejaban en claro En el manual Y que Servían Para ir poniendo Un ambiente En la partida ¿No? Como un momento Que se me olvidó Bastante Que es precisamente Aunque suene redundante Los momentos ¿No? Los momentos De los jugadores El narrador Tiene que anotarlos Y tiene que Seguirlos Con atención Para así Poder ir construyendo Escenas Que piense Que piense en donde Esos momentos Se puedan llevar A cabo En algunos casos Creo que lo logré Bien Y creé escenas Que si Sacudieron Dieron esperanza Y la quitaron Dieron tristeza Dieron alegría Y que fue Muy emocionante El poder ver Como los jugadores Llegaban a Involucrarse En la historia A sentirse mal O alegrarse Dependiendo de Como iba cambiando La situación Al grupo Le tocó Enfrentar Lo que sería Un desastre Bíblico En el sentido De que es El apocalipsis Como se describe ¿No? Que viene El fin del mundo Que los gineses El apocalipsis Todo tipo De cosas ¿No? Y bueno Puedo decir Que la experiencia Me dejó Con un sabor De boca extraño Por un lado Fascina Ver como Simplemente Diez velas Y un interés Centrado en la narración Puede hacer Como que Se genera Un ambiente De incertidumbre Muy fuerte Y según Va avanzando La partida Y se van apagando Las velas Mientras Tu capacidad Como narrador Va recuperando Lo que se puede decir Lo tradicional O sea Básicamente Un control Casi total En toda la historia Con excepción De las acciones De los jugadores Claro está Este Se avanza Hacia lugares Más oscuros Porque también Los personajes Se van quedando Solamente con sus extremos Como medios Para mantenerse Repitiendo tiradas ¿No? Ahora si como hablando De un beneficio mecánico Pero también Esto les obliga A que no solamente Repitan la tirada Y ya Sino que tienen que Meterla en el roleo ¿No? Como ese extremo Se relaciona con la situación En la que están ahorita Y pues eso hace Que comúnmente Bueno A mi me va a parecer Se puedan llegar A enfrentar Entre jugadores Puede haber Este Una confrontación Muy clara Entre quienes No han llegado A su extremo Quienes si Quienes no Porque Pues Bueno Se puede llegar A A momentos Que sean Críticos Sobre todo Si hay extremos Que sean Muy oscuros Y que haya jugadores Que no Estén preparados Para tomarlos Entonces yo creo Que si es muy importante Tener una plática seria Con los jugadores Antes de llevar a cabo La partida Para definir Si hay algún elemento Que no se quiera Nombrar Durante el juego ¿No? Lo que los gringos Llamarían triggers O señales de alarma ¿No? Como por ejemplo Que no se hable De maltrato animal O que no se hable De ciertos tipos de abusos Y que es algo Que se tiene que respetar Todos somos personas Y pues Este Ahora si que Este es un juego Completamente para adultos Yo no lo recomiendo Para jóvenes Creo que Me parece que su nivel De oscuridad Se exige una cierta Seriedad Y madurez Al punto de entender Que todo lo que está pasando Aquí Como en todos los juegos De rol Es simplemente Una simulación ¿No? Un experimento De narración Eh Creo que vale la pena Probarte en candles Siempre que se tenga Al grupo correcto Eh Se necesita De un narrador Con mucha experiencia Para nada Este es un juego Que Le dejaría un narrador Novato Porque básicamente No hay consejos De como narrar Hay cosas Muy básicas Que casi vendría En cualquier manual De rol Pero no hay como Una guía Este Sólida Que se suele dar Como en juegos Como Apocalypse World O mantenidos por el sistema O mantenidos por el sistema Fate O sea Básicamente no hay nada ¿No? Estás como dejado A la interperie Y eso A mi no me incomoda Del todo Pero Si tus jugadores No se llegan A involucrar También en su papel De cooperar En el momento narrativo Ya que el juego También les va regalando Diferentes momentos narrativos Como un propio narrador Te vas quedando Corto ¿No? Entonces Si es importante Que Otra vez lo remarco Que tengas el grupo correcto Y que Se tomen las cosas Con madurez Al finalizar la partida Se pone El audio Que se grabó Al principio De la partida En donde ya ven Lo que comentaba Del mensaje En la botella Así que Para finalizar Esta Plática Sobre Ten candles Esta Seña Este Todo este proceso Este Voy a finalizar Colocando El audio De lo que es Este De lo que fue La partida Espero que les disfruten Y Nos vemos En el siguiente video Gracias Pues ya que más queda Ya estamos todos aquí Ya no importa nada más Porque de cualquier forma Todo va a acabar No tenemos donde ir Yo no tengo nadie más Y no creo que ellos Les importe algo más Así que esto es Un par de días más Y se acabó Tal vez debería De hacer algo Antes de que ellos Hagan algo Pero tal vez ellos Ni siquiera quieren Hacerme daño Y Todas estas cosas Esas voces No me dejan estar tranquila Tranquila No han sido malas personas Han cuidado de mí Me han alimentado Aún así no Voy a bajar Mis defensas Bueno es el tercer día Después del eclipse Las cosas han empezado A comportarse De una manera extraña Todos sabemos Que en este tipo de situaciones Hay un gran pánico En las ciudades Así que lo más seguro Será estar apartados En este momento Y ver cómo se desarrolla Hay algo extrañamente Familiar en todo esto En alguno de los cuentos Que mi abuela me contaba Cuando era más chico Quizás trataré De recordarlos Y de yo tomar algo útil Estoy solo Y a pesar de todo No Me siento mal No me duele Tengo comida Tengo agua Sé que no va a durar Para siempre Pero No me importa No me importa